Es tan grande que va a ser Don Keiko ¿Esta es Arzán? Arzán La mona chita ha crecido y ya no va a comer Si, la mona es chita Si no se ve, tío, va a ser un camaleón Es un mono De la selva Pichifliu, pichifliu Eee Iban los novios A que se cae ahora Ahora salta Salta pero cogiendo desde la rama Salta Toma salta No me culpa No sé, tío ¿Dónde va? Te voy a soltar, te lo he dicho, eh